Así Houston recibió a Selena, su carrera apenas despuntaba y le llamaban la princesa de la música tejana, pero con el paso de los años se ganó el título de rey. Selena era su primer rodeo y era algo que ella estaba súper emocionada, la gente la esperaba con una ansiedad tremenda porque había empezado a despegar como gran artista. José Enrique conversó con Selena tres minutos, el tiempo suficiente para que ella le contara todos los planes que tenía con su carrera. Ella estaba, esperaba mucho de la canción, de su música y tenía temor a que a lo mejor el público no la iba a recibir bien en el Astrodome porque era un lugar tan grande. Pues yo nunca había visto a Selena en acción, en el escenario. Y cuando la vimos, no solamente el escuchar la voz, sino estar viendo la presencia tan tremenda que tenía en el escenario, cómo bailaba, cómo dominaba el escenario y se paseaba de un lado a otro. Era como que ella subía al escenario y se transformaba completamente y dominaba el escenario como pocos artistas he visto, la verdad. Gracias. Gracias.